¡Vamos! Aquí vamos, eh. Dos Tres Cuatro Si llegáis al día los podéis jugar. Uno Tres Cuatro Fico seis Tres Ocho Nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A verlos bien! Sientes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Acaba! ¡Al aire! ¡El que la acoja! ¡El que la acoja! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡No te salgas tanto, Alain! Las paredes ¡Me cago en los muertos, tío! ¡Eh, bastos! ¡Vamos, Rubén! ¡Salida, salida! ¡Quique! ¡Bastos, hay que recuperar más rápido!